El club de autos CN Racing Car Club colaboró este lunes y martes con los familiares de los fallecidos en el naufragio de Golfito. Con tarros y muchas ganas estuvieron en distintos sectores de la zona sur recolectando para los actos fúnebres. No, nosotros estábamos, ese fue el domingo, nosotros estábamos en el parque de Ciudad Naili, un grupo y ahí escuchamos la noticia por la radio que había un percance en Golfito, del cual una lancha se había volcado y había fallecido la madre e hijos y un sobrino creo, entonces que había unos desaparecidos. Entonces quisimos solarearnos con la ciudadanía y podernos ayudar a los demás. Ok, este club no es la primera vez que se hace presente en cuanto a ayudas sociales, más o menos en este tipo de tragedias, por así decirlo. Para que la gente conozca un poquito del club, no solamente son un grupo de personas que andan en autos. No, no solo somos un grupo que andamos ahí, como quien dice la gente, picando o algo así. No, no, nosotros somos un grupo que nos gustan los autos, nos gustan los motores, sí, pero básicamente también nos dedicamos a dar, a aportar nuestro granito de arena. Entonces, no es la primera vez, ya hace unos días atrás nos presentamos en la escuela del barrio del Carmen, estuvimos presentes con una familia en Río Claro. Entonces ahí vemos poco, poco, poco aportando a la ciudadanía, a los vecinos que lo ocupan, que lo necesitan. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente en cuanto a esta iniciativa que ustedes han tenido? No, ha sido muy aceptable, todo el mundo nos ha atendido a la mano, básicamente ha sido muy buena. En estas situaciones así, es duro poner el corazón duro, entonces, muy aceptable, muy aceptable. La gente nos apoya bastante, entonces, gracias a Dios, todo ha salido bien. ¿En qué lugares han estado? Bueno, ¿desde cuándo empezaron con esta recolecta? ¿Y en qué lugares van a estar? Bueno, internamente, nosotros desde el domingo, que nos nació la idea, comenzamos ahí a aportar entre nosotros mismos. Después ya el lunes, hubo unos compañeros que estuvieron en Golfito, hemos estado en Paso Canoas, hemos estado en La Cuesta, hemos estado aquí en Ciudad Neyli. Incluso anoche, estuvimos hasta, qué sé yo, 11 de la noche más o menos, pero ahí estamos, hemos estado presentes. Entonces, vamos a tratar de seguir adelante, porque todavía vienen varias cosillas más, todavía que hay que sacar adelante. Gente de gran valor moral colaboró vehículo a vehículo con esta noble causa. Personas contaron a Telesur Costa Rica que esta iniciativa es excelente y deberían otros clubes unirse a este tipo de iniciativas. Me parece excelente, más que dicen que están de pocos recursos, me parece bien la adopción. Me parece bien, una buena obra, todos ocupamos ayuda de vez en cuando, hoy por ellos, mañana por nosotros.